Bueno, aquí estamos nuevamente, terminando este programa, Las Alas del Deseo, escuchamos a Caetano Veloso, que le dedica en parte esta canción, Os Outrus Romanticus, a la película de Bean Benders, Las Alas del Deseo. Bueno, una película muy controversial, una película donde lo que se pone en juego de alguna manera es dos variables. Por un lado, la Berlín próxima a la caída del muro, que se tiene que hacer cargo de su historia, sobre todo de la historia de la Segunda Guerra. Piensen que los alemanes todavía cargan la responsabilidad del holocausto, que tal vez ha sido un suceso clave para marcar un punto de inflexión en lo que es la ética. Por no decir, y siguiendo de nuevo a Hannah Arendt, ya tantas veces citada en el programa de hoy, que han reconfigurado la idea de complicidad ética. Nadie ha sido más cómplice de lo peor de la ética que la ética misma, con su postulación de una diferencia entre el bien y el mal, donde el bien siempre tuvo que ver con el poder, pero de algún modo enfrascado de otra cosa. En la Berlín de 1987, año donde es la película, están los ciudadanos tristes, viviendo entre las ruinas que se ven, en una película que empieza en blanco y negro, Las alas del deseo. Es muy loca la película en su color, yo me acuerdo cuando la vi que era un error al principio, pero está en blanco y negro y es muy fuerte, es muy impresionante ver la ausencia de color y la ruina de esa Berlín pre-global, en la cual todo parece arruinado. Y en ese contexto, mientras vamos escuchando el soundtrack de Las alas del deseo, nos damos cuenta que en realidad la mirada de la cámara ante esa Berlín es la mirada de los ángeles. ¿Qué ángeles? ¿De qué estamos hablando? Bueno, es una película de ciencia ficción donde hay ángeles que vemos volar, que vemos en diferentes lugares, pero extrañísimos, como arriba de una iglesia. Estos ángeles son los que visualizan a los habitantes de Berlín en su estado de melancolía y tristeza, de falencia. Y los ángeles ven en blanco y negro para Wenders. Les falta algo, ¿no? Qué loco, cuando el ángel justamente parecería ser una entidad superior a la humana. Deberían ver multicolor, deberían ver de una manera mucho más profunda que la nuestra, pero no. Ellos ven en blanco y negro, ya un sinónimo de la falencia, se acercan a los seres humanos y se les ponen detrás de sus espaldas y escuchan sus lamentos y monólogos interiores. El rol de los ángeles es consolar a esos berlinenses que cargan en sí la historia del fracaso del siglo XX, por decirlo de alguna manera. Con un narrador de la historia que está ahí diciendo cosas, con un poema fascinante de Peter Hanke que se llama Cuando el niño era niño, donde aparece esta idea muy desde el asombro filosófico de lo que el niño de alguna manera deja de ver cuando ve con mirada de niño, asociando la filosofía a la niñez. Se los recomiendo el poema, se los iba a leer pero no tengo tiempo. El poema es fascinante, su traducción al castellano y es impresionante escuchar la voz en alemán. Después, Laura, si lo tenés, tirámelo ahí atrás. Ahí está. Es impresionante ir viendo la película desde la mirada del ángel con esta voz en el recitado de este poema que, búsquenlo en internet, su traducción. El tema es que uno de los ángeles llamado Damiel, de tanto mirar y escuchar a los seres humanos, consolarlos y no poder de algún modo intervenir en ellos. De hecho hay un suicidio en algún momento, ellos buscan que no se suicide los ángeles, no rodean a este ser humano para que no se tire del puente y se termina tirando igual. ¿Por qué? Porque son dos mundos muy distintos, el mundo del ángel y el mundo del humano y el ángel no puede intervenir. Pero Damiel comete un error humano, se enamora de una trapecista que nos hace recordar al trapecista nichiano del Zaratustra, aquel que atraviesa entre lo humano y el superhombre. Aquel que muestra el carácter de tránsito de todo ser humano. Y el amor para Damiel es insoportable porque quiere tocarla, quiere olerla, quiere verla. Pero ella es humana y se resiste, no ella, el mundo humano. Es muy interesante, en el medio de toda esa historia de amor, Damiel se encuentra con Peter Falk, que es un actor que hace de sí mismo y que se asume a él un ángel que en su momento decidió dejar de ser ángel para pasar a ser Peter Falk, para pasar a este mundo y le habla, siempre en blanco y negro, a Damiel que lo escucha y no puede creer que alguien le diga vos me estás escuchando, sos un ángel, yo fui como vos. Y él se da cuenta que es posible caer, transformarse en humano. ¿Qué es transformarse en humano? Es perder lo más maravilloso que tiene el ángel, que es la inmortalidad y todos esos poderes, pero es ganar otro tipo de poder que, aunque nos haga mortales, nos conecta con otro tipo de sentido. Sobre todo con el amor, que parece que en el mundo del cielo no hay. Y entonces, en un momento clave, Damiel cae. Y les estoy spoileando la película, como no se debe, pero cae. Y cuando cae, toda la escena se vuelve de color, porque él empieza a ver ahora con ojos humanos y logra encontrar a Marion, esta trapecista. Y ahí sí, no les cuento el final, porque el encuentro se produce y el ángel tiene que decidir si su elección ha sido positiva o no. Impresionante película, con una fuerte estética futurista. Una película que tiene ya 30 años, pero ha revolucionado este tipo de cine, con un ángel que cae y que pone en evidencia siempre esa fisura que hay entre el mundo anhelado, al que aunque anhelado y perfecto, sin embargo, siempre muestra una carencia.